hola hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy creo que vamos a tener uno de los vídeos más importantes e instructivos que he hecho hasta ahora principalmente porque les voy a enseñar mi metodología sobre cómo se debe trabajar la capacidad de realizar combinaciones les voy a contar un poco mi historia de lo que hacía antes mal de cómo lo mejoré y de cómo cambió eso mi ajedrez para de forma definitiva y también se lo voy a demostrar resolviendo ejercicios así que creo que vamos a tener un vídeo muy muy instructivo y creo que es un vídeo que puede cambiar tu forma de ver el ajedrez y sobre todo si utilizas los métodos de entrenamiento y las formas de entrenar que te voy a enseñar en este vídeo creo que tus resultados van a ser muy muy positivos en las partidas bueno vamos a hablar un poco de cómo hacen las cosas la mayoría de las personas y de cómo deben hacerlas de cómo las hacía yo y de cómo empecé a hacerlas para mejorar la mayoría de las personas simplemente resuelven los ejercicios de táctica y vale lo pueden hacerlos muy bien yo por ejemplo cuando era niño siempre tenía bastante facilidad para resolver las combinaciones las hacía bastante bien luego qué pasaba llegaba a las partidas y en las partidas no veía combinaciones no veía combinaciones porque no sabía cuándo debía buscar una combinación y por eso podrán notar que a muchos les pasan que tienen muchos gelos en los entrenadores de táctica y tienen un elo más bajo en las partidas porque los entrenadores de táctica te están diciendo juegan blancas y ganan en las partidas no hay nadie que te avise y eso es algo súper súper importante entonces lo que yo hice fue investigar mucho y descubrí los motivos tácticos los motivos tácticos son señales que indican que en una determinada posición podemos encontrar una combinación puede haber una combinación en x posición entonces las posiciones que tienen muchos motivos tácticos tienen muchas posibilidades de que haya una combinación y las posiciones que tienen pocos o ningún motivo táctico tienen más bueno los que no tienen ningún motivo táctico normalmente no van a tener combinación y los que tienen pocos motivos tácticos pues tienen pocas posibilidades de que haya una combinación entonces lo que yo empecé a hacer era que cada vez que resolvía un ejercicio de táctica buscaba los motivos tácticos antes de resolver el ejercicio y de esa forma mi cerebro se fue acostumbrando a siempre buscar los motivos tácticos no sólo en los ejercicios sino en las partidas y entonces cuando en una partida veía muchos motivos tácticos mi cerebro automáticamente hacía un clic y empezaba a ponerse en modo buscar combinaciones y bueno eso sin duda alguna cambió muchísimo mi ajedrez porque es muy importante entender que no podemos encontrar algo si no lo estamos buscando eso es realmente importante de entender y bueno al menos en el ajedrez ahí se podrían hacer comparaciones con la vida y quizás en la vida si se pueden encontrar cosas que no estamos buscando pero en el ajedrez no en el ajedrez para encontrar algo primero tenemos que buscarlo y para saber cuándo buscar la táctica las combinaciones tenemos que entender esta lista que les estoy dejando aquí abajo que les voy a ir enseñando durante varias posiciones vamos a hoy tener una buena sesión de entrenamiento y además al final del vídeo les voy a dejar otro vídeo que pueden también utilizar para complementar más aún su capacidad táctica y creo que son unas horas que van a poder invertir muy bien en el ajedrez además de esto vamos a estar viendo muchos temas de táctica vamos a estar dando también otros consejos y van a poder ir viendo cómo pienso en el sentido de la táctica entonces sin alargarme más vamos a empezar a resolver los los ejercicios y lo que vamos a hacer es que antes de resolver cada ejercicio vamos a buscar los los motivos tácticos bueno vamos a empezar con el primer ejercicio un segundito vale en este primer ejercicio que tenemos aquí bueno tenemos un motivo táctico muy claro los primeros seguros serán muy fáciles tenemos una torre indefensa que además está atacada entonces todo parece indicar que comer esa torre es la solución estará muy fácil en el segundo ejercicio tenemos un rey con pocos defensores y con dos piezas apuntándolo y tenemos aquí una casilla donde podemos dar mate los primeros van a ser muy fáciles quizás no van a ser tan útiles bueno de nuevo aquí tenemos un rey con poca movilidad muy desprotegido y tenemos un jaque mate y aquí tenemos una pieza mal defendida no necesariamente o sea una pieza mal defendida y una pieza indefensa no son lo mismo indefensa es que no la defienda nadie mal defendida es que tenga igual por lo menos igual de atacantes que de defensores también pueden ser más atacantes y la pieza se puede considerar que está peor defendida mientras de mayor valor sean sus defensores es decir que el peor defensor para cualquier pieza es el rey la segunda peor defensora para cualquier pieza es la dama y bueno siguiendo un poco en ese orden entonces aquí tenemos un caballo que está atacado dos veces y defendido una simplemente lo capturamos y capturamos de acuerdo aquí tenemos una torre indefensa y tenemos acá podemos ver lo que es un motivo geométrico un motivo geométrico es cuando dos piezas se encuentran en una determinada posición que alguna de nuestras piezas puede realizar un ataque doble o una clavada en este caso el rey la torre tienen un motivo geométrico de que si un alfil llega a d4 ataca ambas entonces la jugada alfil por d4 y alfil por a1 vamos a seguir viendo distintos motivos en esta posición muy interesante esta posición vamos a ver cuáles son los motivos esta torre no se encuentra muy bien defendida porque no se encuentra muy bien defendida porque está defendida una vez y atacada una vez entonces con todo con toda probabilidad esta torre será el problema en la posición una vez que vemos una pieza mal defendida que podemos pensar eliminar el defensor entonces podemos ver que el peón de b3 es un peón que podemos capturar con nuestro alfil y dense cuenta de cómo el motivo táctico no solamente me ayuda a aprender cuando hay que buscar combinaciones sino que también me guía mucho dentro de la combinación donde debo centrar mi atención por ejemplo en esta posición tenemos un rey con pocas pocas casillas ciertamente y sobre todo con una especie de mate de pasillo de cierta forma no sé cómo llamarlo pero podríamos llamarle un mate de pasillo aquí virtual ¿por qué? porque la casilla b7 está controlada por el caballo y la casilla a7 de cierta forma también está controlada porque el rey no puede ir allí en vista de que caballo c6 sería un doble y allí tendríamos el motivo geométrico entonces eso ya nos dice que la jugada es torre d8 jaque caballo c6 jaque y caballo por torre torre 7 entonces ¿qué tenemos en esta posición? en esta posición tenemos este rey en el centro y ya sabemos que el rey en el centro es un motivo táctico importante inmediatamente vamos a buscar ataques y vamos a conseguir que dama h8 y caballo g5 van a ser mate bueno esta posición es un final de peones no creo que vaya tan relacionado con la táctica sino más bien con el cálculo concreto y en esta posición si juego rey acá y h4 parece que estoy llegando a un final ganador así que lo voy a lo voy a hacer vale ¿cuál es el motivo en esta posición? muy claro el único motivo que puede tener el rival es que tiene el rey muy encerrado entonces inmediatamente buscamos los jaques y vemos que esto es mate ¿cuál es el motivo en esta posición? tenemos un motivo geométrico nuevamente esta dama y este alfil están en una posición que si un caballo llega aquí puede atacar ambas piezas al mismo tiempo tenemos un caballo para llegar a esa casilla entonces esta sería la forma de aprovechar la combinación y ahora c6 para atacar el alfil nuevamente con el peón bueno ahora entrega el alfil y simplemente lo capturamos y tenemos una pieza de ventaja vamos a seguir investigando estas posiciones de nuevo motivo geométrico ¿cuál es el motivo geométrico? si este caballo llega aquí da un doble ¿quién está impidiendo que llegue a esa casilla? la dama pues eliminamos la dama, caballo c2 y capturamos la torre f6, vamos a ver en esta posición cuál sería el motivo aquí tenemos una torre indefensa, tenemos este rey en el centro y bueno hay algunas casillas potencialmente débiles como serían las casillas f7 y g6 desde las cuales si mi caballo llega puede generarle mucho mucho daño al rival entonces la jugada dama h5 es muy muy tentadora porque además de dar un jaque aprovechando el rey en el centro estamos ya preparando la invasión del caballo en algunas de estas casillas para aprovechar la torre que no sólo está indefensa sino que también es una pieza con poca movilidad que como pueden ver en la lista también es otro de los motivos tácticos que tenemos el peón de h7 ahora está clavado y esto también es importante notarlo piezas clavadas, también peones clavados el peón de h7 no se puede mover porque entonces la torre cae entonces caballo por g6 simplemente nos come el caballo y nos comemos la torre y salimos con una buena ganancia de material bueno en esta posición la torre está mal defendida atacada dos veces y defendida una simplemente vamos a comer una pieza y ahora este caballo está clavado tenemos que venir a defenderlo y vamos a seguir en esta posición acá viene un motivo que no hemos visto hasta ahora y por eso es importante que sigan en el video y se queden hasta el final porque seguramente irán surgiendo todos los motivos y es importante que lo aprendan bueno y si se preguntan cómo los veo tan rápido es que yo ya lo tengo automatizado o sea de hecho lo puedo hacer muchísimo más rápido de lo que lo estoy haciendo hoy pero la idea es que ustedes también lo vean y si pueden y quieren ir pausando el video e ir con la lista que tienen aquí abajo intentando ustedes ver primero los motivos y luego viendo cómo lo hago yo lo pueden hacer ¿cuál es el motivo en esta posición? tenemos a una dama sobrecargada ¿por qué la dama está sobrecargada? porque está defendiendo el caballo que a su vez es una pieza mal defendida atacada una vez y defendida una vez por la dama y también está defendiendo el alfil que es una pieza mal defendida atacada una vez y defendida una vez por la dama entonces acá ya nuestra cabeza tiene que empezar a calcular jugadas intermedias como alfil por c3 que ataca la dama y si nos comen nuestra dama nos comemos la suya y vamos a salir ganando una pieza miren sería así alfil por, alfil por, alfil por, torre por, torre por y si contamos al final de esa posición tenemos dos caballos y dos torres contra dos torres y el alfil de g2 es decir una pieza de ventaja y la otra alternativa es tras alfil por c3 jugar dama por c3 y entonces dama por alfil también nos va a proporcionar una pieza de ventaja entonces fíjense que el hecho de ver que la dama está sobrecargada es súper importante dense cuenta de cómo los motivos ayudan también a ver hacia dónde debes dirigir tu cálculo y qué tipo de jugadas debes centrarte en analizar pero como les dije al inicio del video lo más importante de los motivos realmente es que vas a vas a vas a estar muy muy en forma en los dos pasos que son los más importantes para encontrar una combinación en una partida o sea los dos pasos son primero saber sospechar que hay una combinación y buscarla y el segundo paso es encontrar esa combinación entonces la mayoría de los ejercicios si los hacemos de forma mecánica nos están entrenando solo en el segundo paso pero si trabajamos con los motivos estamos trabajando el primer paso y además estamos trabajando el segundo paso también entonces es muy muy importante para saber cuándo buscar combinaciones esta posición que tenemos aquí tenemos un alfil mal defendido tenemos un rey encerrado con poca movilidad entonces la jugada torre d7 se me viene a la mente ¿por qué se me viene a la mente? porque estamos atacando el alfil mal defendido y además estamos creando una casilla posible de penetración en h7 para aprovechar la poca movilidad que tiene ese rey entonces la variante es torre d7 dama f6 única jugada para evitar el mate y entonces ahora la dama negra queda sobrecargada el alfil de g7 sigue mal defendido y la dama queda sobrecargada porque está defendiendo el alfil y además está defendiendo un posible jaque del peón entonces nuevamente lo que vamos a hacer allí es desviar esa dama vamos a verlo ay no me dejaron no me dejaron seguir bueno una lástima a ver si se puede mostrar se puede volver atrás vale no me deja no me deja volver atrás bueno vamos a vamos a seguir que seguramente esos motivos los volveremos a ver ¿qué motivo tenemos acá? un rey extremadamente desprotegido un rey que ha perdido mucho la barrera de peones y al cual podemos molestar ya con nuestra torre usualmente cuando vemos un rey desprotegido lo que tenemos que buscar es que nuestras piezas se acerquen a él con jaques entonces torre c2 parece una una buena jugada y ahora caballo g3 nuevamente se acercan las piezas con jaque al fil d4 se acercan las piezas con jaque y esa posición final resultaba ya en mate fíjense esta posición torre mal defendida defendida una vez atacada a 2 ¿cuál es el otro motivo? rey inseguro entonces en el ajedrez siempre tenemos que analizar los jaques aquí tenemos un jaque de peón y una vez que el rey se mueve tenemos la posibilidad de capturar esta torre y bueno de nuevo no me dejan allí no me dejan allí terminar pero iba a ser un mate de pasillo porque el rey se había quedado encerrado si quieren pueden volver pausar y revisar la posición anterior bueno ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos un final donde simplemente hay que avanzar este peón y ya estamos ganando comemos el alfil avanzamos metemos el rey y vamos a coronar en la próxima dama por b5 posición muy interesante donde tenemos esta dama atacada y también mi dama atacada ambas damas están indefensas y si comemos la dama él nos come nuestra dama comemos y él puede entrar con su torre en séptima y no está nada claro acá vamos a utilizar lo que se llama un desesperado que es hacer algo con la pieza que nos están atacando y en este caso tenemos una muy buena opción que es comernos el alfil mantener su dama atacada pero además atacar esta torre de c8 así que esta es una muy buena jugada y ahora comemos la torre con jaque dama g6 ahora tenemos un motivo geométrico en vista de que la dama está en la misma diagonal del alfil esto sería un motivo geométrico cuando una pieza de mayor valor está en la misma línea de una pieza de menor valor por ejemplo cuando la dama estaba aquí en e8 también se podría considerar un motivo geométrico entonces tenemos la jugada e5 que liberaba nuestro alfil atacando a la dama y además atacaba el caballo y ahora tenemos simplemente comer su alfil de f5 y luego comer el caballo y ganamos una pieza suficiente ¿cuál es el motivo en esta posición? el motivo en esta posición es que el rival tiene la primera fila o la última fila mejor dicho muy débil en vista de que su rey no tiene escape y tiene estos tres peones quitándole la salida y el segundo motivo es que hay una pieza en concreto la torre de a8 que se encuentra sobrecargada ¿por qué se encuentra sobrecargada? porque está defendiendo a la dama y también está defendiendo el otro problema que tienen las negras entonces tenemos que buscar desviar esa torre de alguna forma y aprovechar estos dos motivos que nos está dando la posición ¿cómo lo podemos hacer? con torre por f8 él tiene que comer con rey ya que si comía con torre le comía la dama y ahora una desviación torre e8 hack la torre captura y ahora quien se quedó indefensa la dama y ganamos material muy bien vamos con esta posición en esta posición tenemos realmente muchos motivos geométricos muchos muchos motivos geométricos primero dama y rey en la misma diagonal segundo esta torre y esta torre en la misma columna allí mirándose entonces ¿cómo podemos aprovechar eso? capturando el caballo de g6 si él captura con peón entonces cae la torre y si él captura con dama entonces la clavada viene dense cuenta que además de ver los motivos siempre es muy muy importante empezar calculando las variantes forzadas y y de esta forma bueno de esta forma vamos a siempre tener mayores posibilidades de encontrar las combinaciones ya que la gran mayoría de las combinaciones empiezan con con variantes forzadas con jugadas forzadas vamos a realizarla captura con peón entonces comemos la torre rey acá posición muy bonita tenemos un motivo táctico en el sentido de que este peón está de cierta forma clavado ya que si este peón se mueve entonces la torre de c1 quedaría indefenso indefensa y además tenemos otro detalle en esta posición y es que hay un posible jaque doble que atacaría la casilla de 3 que es una casilla importante ya que está defendida por el peón que acabamos de mencionar y también daría jaque al rey el problema es que ahora esta jugada no la podemos hacer ya que nos come con caballo entonces ¿cuál es la combinación? eliminar ese caballo si él come con peón entonces como dijimos el peón estaba clavado y la torre caería y si él come con torre ahora vamos a aprovechar el otro motivo que era el motivo geométrico que teníamos en la casilla e5 dando un jaque comiéndonos la torre de d3 y entonces la torre de c1 queda indefensa por cierto no te olvides si te está gustando el video si te está gustando el tema de apoyar con un like y también de suscribirte al canal y de activar la campanita de notificaciones esto va a hacer que youtube te recomiende más mis videos si te gustan y para mí es una gran ayuda para el crecimiento del canal así que a ti te cuesta un click y yo te lo agradezco muchísimo bueno vamos a vamos entonces a realizar esta combinación con torre por d3 torre por d3 y ahora la jugada caballo y 5 jaque y vamos a comernos la torre que luego no podía recapturar porque el peón coronaba ah porque el peón coronaba no perdón porque nos comíamos su torre entonces acá a5 muy interesante si comemos avanza avanzamos avanza avanzamos avanza coronamos corona y la dama en b1 queda indefensa la dama queda indefensa y por lo tanto es un motivo táctico que como lo podemos aprovechar vamos a ver ajá ya se me va ocurriendo dama jaque rey aquí dama jaque rey aquí dama jaque rey por y nos comemos la dama indefensa vamos ahí jaque uy no me dejan terminar los ejercicios me gustaría que lo dejaran un poquito más en profundidad ¿cuál es el motivo táctico acá? este rey no tiene ninguna casilla a donde ir cuando tenemos un rey sin casillas a donde ir jaques vamos a buscar jaques vamos a buscar aprovechar esa situación jaque tiene que comer el alfil y mate con dama a4 ahora este rey está en el centro muy muy débil y no tiene tampoco casillas a donde ir entonces este jaque es letal va a ser mate y ahora esto es mate este rey bueno si que tiene casillas a donde ir por lo tanto no parece el motivo ¿cuál es el motivo? lo acabo de ver motivo geométrico si este peón llega aquí estas dos piezas se colocaron de mala forma porque entonces les doy un doble entonces ¿qué tengo que tratar de hacer? quitar mi torre lo más rápido posible y de la forma más agresiva posible con una captura torre por caballo él come y ahora b5 y me como su torre y dense cuenta que salí ganando una pieza entonces acá tenemos una dama indefensa y por lo tanto este peón está clavado este peón no se puede mover porque si este peón se mueve cae la dama y además tenemos un rey muy inseguro y esta torre mal defendida atacada una vez y defendida una vez por el rey ya sabemos que cuando las piezas están defendidas por el rey están bastante mal ¿cuál es la jugada? caballo f5 atacando la dama atacando la torre y creándole amenazas al rival que no puede parar dense cuenta que el caballo no se lo puede comer porque el peón está clavado y me di cuenta de eso comemos la dama muy bien vamos entonces a ver esta posición ¿cuál es el problema de nuestro rival? tiene un rey que no está muy seguro tiene un rey que no está nada seguro tiene una torre atacada y tiene esta torre mal defendida tiene la dama indefensa es una posición que está cargada de motivos tácticos ahora tenemos que ver cuál es el que vamos a aprovechar por ejemplo si nosotros comemos este peón y él trata de escapar con el rey podemos aprovechar que la dama está indefensa haciendo alfil c7 jaque y una vez que haga rey por alfil tenemos dama por dama fíjense esa línea síganme alfil por rey aquí alfil c7 jaque al rey que está en p6 el rey se come el alfil de c7 y ahora esta columna está abierta ya que me comí el peón y mi dama se puede comer su dama el problema es que si hacemos alfil por el rey va a venir a c8 y entonces tenemos una situación donde este rey está muy débil sin movilidad y podríamos intentar dama d6 para darle mate en c7 un mate que yo creo que sería inevitable así que vamos a intentar esa línea tiene que entregar la dama para evitar el mate y por supuesto que esto ya es suficiente ganancia dama f2 ¿cuáles son los motivos? este rey tiene poca movilidad este caballo está indefenso esta dama está mal defendida vale parece que esos serían los motivos a mí el que más me llama la atención es el rey de las negras me parece que es el más grave que tiene su posición entonces lo que debería intentar es por ejemplo traer mi dama a una casilla como como d7 para buscar un mate o quizás sí esa me parece una buena idea lo que estoy viendo es que hay dos formas de intentarlo una es con dama b7 y la otra es con dama c7 estoy tratando de calcular cuál es la diferencia entre cada una vamos a pensar si hago dama c7 estoy amenazando dama d7 que puede hacer él para evitarlo puede hacer puede hacer torre g1 y entonces esperen vamos a empezar con alguna de las dos jugadas entonces tengo haki el rey sube tengo otro haki el rey sigue subiendo tengo otro haki me captura con torre y sinceramente no veo claro cómo seguir no lo tengo tan claro entonces lo que estoy viendo es si con dama b7 puedo generar alguna diferencia él me hace torre g1 no veo tan no veo claro cuál es la diferencia entre dama aquí y dama aquí yo creo que en una partida quizás hubiese hecho ya alguna de las dos y ver qué pasa sobre todo en una partida de blitz pero bueno estamos haciendo un ejercicio y tenemos tiempo así que vamos a ver si hay alguna diferencia ya ahora sí que la vi y es una diferencia muy muy importante si hago dama b7 él estaría muy feliz de meter un caballo en e6 porque me quitaría el ataque que yo quiero llevar a cabo a través de esta diagonal entonces si yo hago dama b7 él tiene la jugada caballo de 8 y luego que doy el hacke el caballo se mete en e6 mientras tanto si hago dama c7 que es la que voy a hacer él no tiene la jugada caballo de 8 y no puede llegar el caballo a la casilla clave defensiva que es la casilla e6 por lo tanto esta parece la jugada correcta ahora dama no ahora vamos a pensar ahora un poquito vamos a hacer dama d7 si esta parece la jugada bueno y si hace torre g4 es mucho más fácil yo estaba un poquito más preocupado por rey h4 que seguramente también se gana de alguna forma pero no lo veía tan claro ah ya vi como se ganaba se ganaba así fácil hacke hacke bueno tampoco lo termino de ver tan claro pero bueno aquí tengo h5 la torre está clavada tenemos que atacar atacar con peones las piezas clavadas siempre suele ser algo muy muy efectivo vamos a atacar y vamos a comernos una torre ganando ok esta dama tiene poca movilidad esta torre está mal defendida este rey está débil lo más natural se me hace tratar de ir a por ese rey está muy débil muy débil y muy solitario porque una vez que la dama sale a a4 se queda muy solito ahora torre por d8 parece simple y buena porque me estoy ganando una torre entera y me estoy quedando con calidad de ventaja lo único que yo consideraría antes de hacer torre por d8 simplemente sería si no tengo algún ataque más directo con una jugada como torre d7 o con una jugada como dama e4 lo cual me me parece que no me parece que no porque el rey siempre puede ir a a6 y cubrirse con caballo b6 así que lo que yo voy a hacer es comerme la torre simplemente comerme la torre para ganar material ahora b4 cuáles son los motivos tácticos si me como este peón ataco dos piezas motivo geométrico por aquí este caballo no parece un motivo táctico aunque tenga poca movilidad no parece que lo pueda atacar este alfil tampoco me parece un motivo táctico por ninguna razón a mí me parece que el único motivo es el motivo geométrico que tenemos en esta casilla y lo voy a intentar aprovechar con así con peón por b4 y luego voy a mover mi rey con cierto cuidado creo que a b7 y luego me voy a comer una piecita cuál es el motivo táctico en esta posición acá tenemos un motivo geométrico porque tenemos una posible clavada y tenemos otro motivo geométrico que también hay que aprender que es una casilla de coincidencia donde dos de nuestras piezas pueden dar mate la casilla h7 por ejemplo también aplicaría también sería un motivo geométrico la casilla g7 también es un motivo geométrico porque dos de nuestras piezas pueden dar mate y esta posible clavada también es un motivo geométrico entonces esta dama nos damos cuenta que tiene muchas cosas que hacer y que podemos aprovechando la clavada desviarla él tiene esta jugada para cubrirse el problema es que una vez que capturemos su alfil no va a poder capturar de vuelta porque le daríamos mate en la casilla g7 y lo más bonito de este ejercicio es que incluso aunque el alfil en d5 no estuviese defendido imagínense que el peón estuviese en c2 igual podríamos hacer alfil d5 ya que la dama no podría capturar por el mate en g7 igualmente así que vamos a resolverlo llevamos 34 ejercicios resueltos y de momento no hemos cometido ningún fallo así que vamos bastante bien pero ya los ejercicios se van notando que se van a poner más difíciles ok estamos en hack este rey está encerrado g3 y torre h1 sería un posible ataque solamente que el rey escaparía por la casilla g4 vamos por lo tanto a cubrir esa casilla y ahora muy interesante esta posición que se nos presenta en vista de que si nos comemos la dama él nos come el peón y posiblemente ese final es tablas o al menos tiene muy buenas chances de tablas entonces acá tenemos que aprender a no jugar de forma mecánica y es que además de comernos la dama tenemos la mucho más efectiva g3 si el rey viene h3 mate en h1 y si luego de g3 él captura con su dama que también lo puede hacer hacemos peón por rey por y ahora nos comemos la torre lo bueno de esa línea es que al hacer g3 primero dama por y peón por nos estamos comiendo su dama pero con hack nos estamos comiendo su dama pero dándole hack al rey y eso nos proporciona el tiempo de luego comernos la torre así que vamos a hacerlo vale no me dejaron allí terminar caballo por h2 bueno primero tenemos una pieza indefensa en esta posición podemos ver que nuestro rey está débil siempre es importante no solamente ver los motivos tácticos en la posición del rival sino también ver los propios y yo creo que está muy claro que nuestro rey está muy débil en esta posición él nos está amenazando caballo f3 tiene aquí un motivo geométrico es una posición donde pareciera que es el negro el que va a tener más táctica pero supongo que el hecho de que nos toca jugar nos puede permitir aprovechar algún detalle sobre todo relacionado a que este caballo me lo puedo comer ahora el problema es que si me lo como me entra con la dama y me empieza a hacer desastres por allí ¿no? ok bueno la forma en la que entiendo la posición es que tenemos que hacer tablas o quizás o quizás no 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 quizás no si hacemos rey por h2 nos están haciendo dama h3 pero si hacemos primero alfil por c8 y él come ahora si nos podemos comer el caballo ya no tiene dama h3 y si traja alfil por c8 él hace caballo f3 perdonen caballo f3 tengo rey f2 y le ataco nuevamente el caballo esta es la jugada y ahora el caballo me lo como y tengo una pieza de ventaja ¿cuál es el motivo táctico aquí? pues este rey está muy débil ¿cuál es otro motivo táctico aquí? pues esta dama está cubriendo lo que sería mate por lo tanto tenemos un rey débil y tenemos una dama de cierta forma sobrecargada ¿cómo lo aprovechamos? vamos a primero calcular lo más forzado que es siempre intentar ir directo por el rey jaque alfil f1 dama g1 amenazando mate en f2 lo puede evitar por ejemplo con dama h4 y bueno no parece tan tan claro como seguir allí no parece tan claro entonces ahora vamos con la idea de de desviar esta dama de la defensa ¿cómo podemos hacer eso? pues con las jugadas que ataquen la dama como por ejemplo f5 o d5 son dos candidatos que llaman mi atención me llama un poco más la atención f5 porque d5 le permite un jaque a mi rival entonces no quiero que mi rival me haga jaque así que voy a empezar considerando f5 él tiene que mover su dama y mantener la defensa de esta casilla por lo tanto eso lo deja con jugadas como dama b4 y dama a4 creo que son las dos únicas que que mantienen la defensa de la casilla h4 que sería mate en dos jugadas entonces vamos a ver qué pasa si juega dama a4 entonces tengo la la posibilidad de interceptar a su dama y y probablemente ya es ganador ¿no? jugando por ejemplo f4 y ahora creo que no tiene una forma fácil de evitar mi entrada sinceramente me gusta bastante esta jugada uy lo fallé bueno es el primero que falló luego vamos a ver qué fue lo que qué fue lo que hice mal obviamente allí lo fallo es por una cuestión de cálculo concreto no no es por no haber identificado bien los motivos que obviamente identificar bien los motivos te ayuda pero tampoco te asegura que lo vayas a hacer bien entonces tenemos nuestro primer fallo y vamos con esta posición vale aquí tenemos un rey en crisis muy mal y cuando tenemos un rey en crisis ¿qué hacemos? analizamos los hacks entonces el primer hack que parece lógico sería este pero se cubre de caballo y no veo una forma de seguir en vista de que si hago dama h6 buscando dar mate en g7 me puede comer el alfil ¿cuál es el segundo hack? alfil por f7 si come de caballo tengo dama g4 y eso sí parece prometedor ya que mi dama va a entrar en la casilla g7 igual hay que calcular un poquito más alfil por caballo por dama g4 y tiene caballo g5 para intentar darle un escape a su rey le hago dama por g5 intenta escapar con rey f7 y allí está intentando huir pero tengo una jugada tranquila como torre f1 y parece completamente letal me parece que el ataque va a ser completamente ganador en esa posición así que vamos a hacerlo caballo g5 dama por vale no me dejan seguir me parecería interesante que me dejaran seguir esos bueno entonces acá acá vamos a ver un motivo táctico que todavía no hemos visto que son los peones pasados y sobre todo la posibilidad de crear peones pasados avanzados fíjense que aquí tenemos una mayoría muy avanzada y por lo tanto tenemos que intentar crear un peón pasado que este caballito no pueda alcanzar ¿cómo hacemos eso? pues tengo que calcularlo pero probablemente sea con la jugada b4 probablemente sea la jugada b4 y una vez que el come ahora yo tengo que crear el peón de a que es el que está más lejos del caballo y además es un peón que a los caballos les suele costar defender mucho porque ya saben que los caballos en las bandas son muy malos así que voy directamente a crear este peón pasado y ahora vamos con este otro ejercicio en ese anterior el peón ya coronaba y este es un tip uno clásico vamos a comernos este caballo y parece que su peón va a avanzar ahora si yo intento parar su peón el corona igual y una vez que le capture la dama el rey queda ahogado entonces lo que hay que hacer es aprovechar y simplemente dejarlo coronar y venir a por el mate con caballo e4 corona y caballo cuidado de hacer caballo d2 que nos come la dama más bien hacemos caballo g3 vamos a seguir vamos con este ejercicio alfil f5 nos ataca la dama tenemos un peón pasado nuevamente este motivo táctico aparece y yo creo que avanzarlo es tentador realmente yo creo que avanzar el peón pasado tiene muchísima lógica en esta posición ya que la casilla de coronación estaba bien defendida además y ahora comemos esta dama él nos come la dama y comemos el alfil y ganamos una pieza de nuevo ahora bueno el peón pasado no los come pero ahora que tenemos una pieza clavada y que hay que hacer con las piezas clavadas buscar atacarlas es lo que tenemos que hacer entonces como ganar en esta posición muy bonito este ejercicio ya que creo que el remate final es muy bonito aquí tenemos una jugada como torre c8 que estamos buscando eliminar el defensor y si nos come torre por c8 tenemos torre por e6 lo cual ataca la dama pero más importante que atacar la dama es que amenazamos mate con torre 8 ¿por qué sería mate? porque sería un jaque doble daría jaque la dama y la torre traten de seguir la variante atacó dama y amenazó mate ahora él tiene una jugada que lo puede hacer celebrar y luego arrepentirse de celebrar que es la jugada torre c1 jaque ¿por qué? porque parece que me está dando mate a mí pero esta torre de e6 puede cubrir el jaque y al mismo tiempo dar jaque a este rey y luego me como la torre de c1 vamos a intentarlo miren esto y entonces aquí me acordé de de un meme que que sale un señor así como sintiéndose mal y le pide a otro señor que llame una ambulancia y y luego cuando el otro señor está llamando a la ambulancia el que hacía como que se sentía mal saca una pistola y le dice pero llámala para ti y entonces aquí sería algo así aparentemente me dieron mate entonces yo le digo llame una ambulancia pero luego de hacerle esta jugada que le doy jaque con la dama dense cuenta al rey le diría llámala pero para ti y ahora me como la torre y acabo con una torre de ventaja así que la ambulancia es para las negras bueno esto es un problema de oposición vamos a tomar la oposición y vamos a seguir con ella y bueno ese final se gana ahora esta dama está mal defendida atacada una vez y defendida una vez tiene problemas de última fila tenemos motivos geométricos acá porque la torre y el peón de g2 el caballo es de f4 puede atacar los dos y la torre de e1 también estaría muchas veces sobrecargada porque está defendiendo la dama pero también está defendiendo un posible jaque que sería letal entonces vamos a hacer esta jugada él tiene que evitar el mate con esa y ahora vamos a aprovechar la torre sobrecargada con caballo e2 jaque la torre si se come el caballo ahora su dama queda indefensa se dan cuenta ¿no? y si juega rey allí pues podemos comer aquí y tener una torre de ventaja y ser felices y ganar entonces caballo e5 primero lo primero que me llama la atención es miren que rey que rey más débil ¿verdad? y bueno cuando vemos un rey así hay que ir a por él hay que ir a por él y buscar los jaques entonces un jaque que veo es sacrificando a la dama también veo un jaque con el caballo el problema del jaque con el caballo es que lo dejo que escape mientras tanto si sacrifico la dama y le doy jaque con el alfil el rey ya no puede escapar a d8 y tiene que salir a d6 se ponen un jaque a la descubierta que se lo puedo dar en e6 bueno sería mate porque no dejaría con el caballo que el rey salga a ninguna de estas dos casillas vamos a verlo mate ¿me come el alfil? pues vamos a bueno ahí iba muy rápido allí iba ya a tratar de resolverlo sin explicar nada vamos a pensar el rey de las negras está muy mal eso lo tenemos claro y el peón de g5 no lo podemos comer con jaque atacando o sea esto parece que va a ser un ataque directo contra este rey en vista de que luego tenemos f6 y este rey no sobrevive bueno aquí nos sacrifica la dama para sobrevivir pero ganamos muy bien vamos a ver esta posición posición de peón es pasado tenemos este peón pasado hay que buscar coronarlo él tiene este peón pasado tenemos que buscar capturarlo el problema es que si nosotros avanzamos el peón él nos hace torre b3 y nos captura el peón entonces yo creo que la jugada indudablemente más interesante parece alfil a4 buscando avanzar el peón y coronar el problema es que nos puede atacar seguir atacando el alfil y de nuevo no es algo fácil resolver esta posición yo creo que el objetivo tiene que ser comernos el peón de a7 coronar nuestro peón me parece ahora muy difícil no veo forma pero si nos logramos comer este peón también tenemos un final ganador la pregunta es cómo alfil a4 nos ataca el alfil avanzamos el peón evita que el peón corone atacamos su peón si nos da jaque sacamos el rey no nos puede comer la torre esta es la jugada ya la veo torre aquí nos ataca el alfil y ahora gran jugada b2 él tiene que evitar que el peón corone y ahora hacemos torre a8 y parece parece si lo vemos de forma superficial bueno la jugada más crítica me parecía torre b8 aquí ven parecía que torre b8 dura no porque si comemos la torre nos nos comen y nos coronan el problema el problema es que teníamos rey g7 y entonces no nos puede comer nuestra torre porque nosotros coronamos el peón primero y bueno íbamos a acabar igualmente ganándonos su peón pero bueno él acabó haciendo torre por b2 y simplemente comemos el peón y ya estamos ganando con una pieza de ventaja cuál es el problema de las blancas en esta posición que tenemos ahora el rey se encuentra muy débil tenemos que buscar darle mate y bueno la forma está clara tenemos torre jaque rey sale y caballo f2 mate y cuál es el problema aquí este rey horriblemente débil atacado por una, dos, tres piezas sobre todo estas casillas son puntos de invasión donde podríamos dar mate muy interesantes estos puntos de invasión cómo lo conseguimos pues vamos a pensar vale 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 pues aquí vamos a realizar un ataque contra ese rey estoy calculando un poquito porque si hago dama aquí y me hace f3 me parece que con torre por g3 gano peón por dama por rey f1 alfil por f3 me parece que en esa posición estoy ganando el problema es que si dama h3 tiene también dama f1 y allí todavía no he terminado de conseguir cómo gano peón por f2 dama por f2 h4 h4 para ese ganador yo creo que dama h3 es una buena jugada mal, mal, mal estuvo mal el ejercicio luego lo tendremos que revisar y bueno lo que me queda es un fallo más llevamos 47 ejercicios resueltos el video lleva 47 minutos y vamos a vamos a intentar hacer lo mejor que podamos con este fallo que nos queda ¿verdad? entonces vamos a empezar con esta posición donde nos están coronando pero tenemos una dama aquí que nos podemos comer ¿verdad? entonces sin duda alguna es algo que debemos considerar ok yo me cuesta ver una jugada que no sea comerme esa dama lo veo demasiado tentador vamos a comernos esta dama él va a coronar una nueva pero a ver fue un intercambio favorable dénse cuenta que aquí él tiene una dama y además tiene un peón en séptima luego nos corona una nueva dama pero ya no tiene el peón en séptima o sea todavía tiene la dama pero ya no el peón y ahora esta dama me huele a que tenemos que intentar atraparla si jugamos al fil acá la dama escapa con dama de 6 ¿por qué me huele a que tenemos que intentar atraparla? porque es un motivo táctico esta dama es una dama que tiene poca movilidad una sola casilla disponible mentira dos dos casillas disponibles a donde ir y además quitando nuestro alfil la podemos amenazar o sea que parece una pieza que está en peligro yo creo que al fil e7 consigue el objetivo en vista de que si mueve la dama simplemente me puedo comer el alfil y ya gane suficiente material eso parece más que suficiente caballo por c3 este rey está muy débil tenemos una entrada con caballo h6 jaque bueno esta entrada me cuesta no hacerla realmente si esta jugada hay que hacerla y ahora tenemos este punto de contacto aquí en f7 y también tenemos si como con torre no vale porque luego de dama por caballo por me da mate en d1 así que tengo que tener cuidado con el motivo táctico que también se encuentra en mi posición que es el rey con la primera fila débil lo que si puedo hacer es comer con caballo amenazar alguna entrada con la dama en esta posición y además amenazar la torre y mantener la amenaza sobre este caballo o sea una jugada que genera muchas muchas cosas en la posición captura y entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver como podemos ganar material capturamos primero la dama ahora si nos comemos este caballo dense cuenta que nos da mate en d1 así que cuidado lo que vamos a utilizar es lo que se llama jugada intermedia para con la dama cubrir les muestro bueno es que no me deja volver lo que había hecho en el ejercicio anterior si quieren pueden volver en el video era que con mi dama había cubierto la casilla donde la torre me daba mate y luego me iba a comer su caballo con el peón por si quieren echarle un vistazo acá este rey está en serio 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 peligro y tenemos la jugada al fila e4 pero pero cuidado que nuestro rey tampoco está en el paraíso precisamente y tras al fil e4 él tiene torre jaque yo tengo rey acá y tiene por ejemplo al fil jaque rey acá peón sigue rey acá y me corona una dama o sea cuidado que él está amenazando torre jaque muy importante ver los motivos tácticos en tu propia posición como este peón pasado y este rey inseguro sin piezas defendiendo cerca y con una dos y tres piezas que potencialmente le pueden crear problemas pues entonces vamos a tener que pensar un poquitito más y yo creo que lo que tenemos que hacer en esta posición es darle aire primero a nuestro rey y hacer la jugada e5 antes de pasar al ataque muy importante no solamente ver los motivos en la posición del rival sino también en la propia y ahora sí voy a realizar la combinación que había visto pero ya funciona porque mi rey ya escapa ahí está torre h3 cuál es el motivo táctico que tenemos en esta posición este caballo está indefenso este rey tiene poca movilidad ya que tiene solamente una casilla disponible a donde ir todas estas casillas están controladas y este caballo indefenso rey con poca movilidad tenemos un peón pasado en séptima cuál de todos esos motivos es el que vamos a aprovechar dense cuenta ese rey con poca movilidad si una torre llegara a g8 sería mate ¿verdad? entonces si nosotros hacemos torre g3 amenazamos mate en una las negras pueden capturar el peón de f6 y evitar el mate pero entonces nuestro rey se puede acercar y nuevamente le quita esas dos casillas al rey negro el alfil le quita esta casilla y la torre blanca le quita estas dos casillas y además está lista para dar el mate abajo así que yo creo que torre g3 es ganadora porque luego tenemos rey d7 luego alfil por y ya ganamos muy bien entonces ahora nos entran en f7 con el alfil ¿verdad? lo que tenemos que hacer en esta posición es mover nuestro rey de manera sabia de manera sabia y deberíamos ganar rey acá permite un jaque que no debemos permitir porque luego nos va a entrar la dama o nos va a entrar alguna pieza que no queremos que pase y rey g7 permite otro jaque solo que la diferencia es que este jaque una vez que yo capturo no me entra ninguna pieza entonces la jugada más inteligente parece ser rey g7 o rey h8 una de estas dos tiene que ser la jugada yo creo que rey g7 la veo muy bien porque mantengo la amenaza sobre su alfil y me parece que el rey queda un poco menos encerrado que en h8 yo voy a hacer rey g7 ah fallé bueno vamos a si les parece hacer un rápido análisis de los ejercicios que fallé a ver donde estuvieron mis fallos en el cálculo al final hicimos 51 estamos allí de quintos en la clasificación con puros jugadores titulados prácticamente pero bueno creo que no es mi record creo que alguna vez hice hice más de 51 bueno creo que para el video también estuvo estuvo bien y vamos a rápidamente ver los ejercicios que fallé vamos a venir por acá y vamos a empezar con este ejercicio pero vamos a ponerlo con el análisis a ver cuáles fueron mis fallos en el cálculo entonces acá yo vi esta jugada vi esta jugada vi esta jugada vi esta jugada esta jugada también la vi y luego de torre d3 aquí fíjense que la dama está sobrecargada porque está defendiendo este mate entonces no se puede no se puede comer mi alfil por el mate y estamos amenazando mate en f1 pero yo vi que mi rival tenía torre d3 y digamos que aquí dejé de calcular y la máquina dice que esta posición el negro tiene gran ventaja creo que era un ejercicio muy difícil porque para mí no era tan claro que esta posición tuviese el negro gran ventaja yo me veía con un peón de menos y no veía como como seguir el ataque así que mi error en este ejercicio fue un fallo en la evaluación o sea yo vi la variante bien pero valoré mal la posición resultante vamos con el segundo que fallé de acuerdo ah este fue el segundo que fallé y ya veo porque lo fallé vamos a ver en este ejercicio la máquina con mi jugada da una gran ventaja al negro da una gran ventaja al negro el problema es que torre por g3 es ganadora porque si él come así le doy mate en h1 y si él come con el otro peón ahora dama e4 y él ya no tiene la jugada f3 que era importante para evitar el mate en h1 así que nuevamente en este caso el error mío fue no ver las jugadas forzadas algo que repito 50 mil veces pero luego también yo dejo de hacerlo en algunas situaciones y bueno Carlsen y cualquiera también dejará de hacerlo solamente que en menos situaciones que los demás entonces es súper importante aquí no vi bien las jugadas forzadas y torre por g3 que era un jaque que siempre digo que es lo primero que tenemos que analizar no lo analicé y vamos a ver el otro ejercicio que fallé que en este caso fue el último ejercicio donde a mí me parecía que lo tenía bien ah miren si nosotros jugamos rey g7 nos hacen alfil por que la vi peón por y ahora la maravillosa jugada tranquila dama c7 esta jugada no la vi honestamente esta jugada no la vi y entonces el problema es que ahora si hacemos torre jaque el rey puede ir a g1 y la dama blanca está defendiendo el punto c7 y además nos está amenazando algún jaque a la descubierta ya que nuestro rey se encuentra en g7 ahora si nosotros hacemos primero rey h8 y las blancas intentan combinar de la misma forma la diferencia es inmensa porque ahora tras rey g1 tenemos dama h3 y amenazamos dos mates y la diferencia es que ahora el rey al no estar en g7 el blanco no puede darnos la descubierta entonces en ese caso fue un fallo en cálculo de no ver los recursos del rival no ver las opciones del rival y con esto vamos a terminar el video de hoy entonces que quiero que hayan visto que quiero que hayan aprendido y que quiero que hayan notado al final del video les voy a dejar por allá por donde está el tablero otro video para complementar este video y por aquí abajo les voy a dejar para que se suscriban al canal pero las conclusiones del video son que es muy importante buscar esto en todos los ejercicios que resolvamos porque si buscamos esto los motivos tácticos nos estamos acostumbrando a siempre a saber o siempre tener esa señal de alarma de cuando puede haber una combinación lo cual yo considero que es tan importante como la propia capacidad para combinar hay muchos jugadores que cuando están en los ejercicios que bueno soy tengo 1900 en el entrenador de tácticas luego en las partidas tengo 1500 o 1400 o menos ¿por qué me pasa eso? pues debe ser porque no has trabajado de la forma apropiada con los motivos tácticos entonces espero que este video que esta especie de clase te haya servido para aprender eso y para que adaptes tu entrenamiento voy a estar respondiendo las primeras preguntas que me hagan en el video por los comentarios así que me puedes dejar tus comentarios y yo muy amablemente te responderé solo los primeros porque luego todos se van a hacer muchos comentarios y ya sabes si te gustó el video suscríbete y por aquí te dejo otro video para que sigas aprendiendo y sigas mejorando en el mundo del ajedrez de la táctica y del cálculo hasta la próxima chaito a todos chaito a todos chaito a todos